Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué placer enorme saludarlos nuevamente y saber que están allí del otro lado de la pantalla para empezar a disfrutar una nueva edición de 100% Basket, el programa que te cuenta, que te informa todo lo que sucede en el mundo del básquet en Santiago del Estero. Hoy también nos vamos a ampliar el espectro porque vamos a hablar de lo que es la Liga Nacional, las finales que se están disputando. Tenemos que hablar también de lo que fue el segundo campus de básquet que se llevó a cabo aquí en Santiago del Estero. Vamos a continuar con el desafío que se realizó en termas de Río Hondo. Información de Liga Argentina, también mucho para hablar, mucho para conversar. Por eso, sin más preámbulos, les vamos a presentar a nuestros especialistas, como siempre, a la derecha, nuestro querido y estimado Raúl Guzmán. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo te va, hermano? Me gusta el composé entre la funda del iPhone y la camisa. Me parece que estamos a tono. Me alegra mucho otro jueves sin invitado porque hemos considerado que es tiempo de informar porque empieza a moverse el mercado de pases, no solo de la Liga Nacional, que tenemos algunas novedades por ahí, cruzando el puente, y también aquí por Independencia y Alcina, pero sino también que vamos a tener vecinos de provincias que van a formar parte de la próxima Liga Argentina y otras noticias, novedades. Una Liga Nacional que está llegando casi a su punto cúlmine con un Boca que se lleva la serie a la bombonerita y lo puede liquidar. Muchas cosas para charlar y para contarle a la gente, sobre todo, informar. Sin duda alguna. Le agradecemos a las casas que nos visten. A todas. Sí, la verdad que son un montón. No nos va a alcanzar el tiempo para agradecerle. Bueno, de Santiago hacia el Este, cruzando el Río Dulce, nos vamos a la cuna de poeta, cantores y raperos. De ahí viene el número uno, Ciro Gutiérrez Simón. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches para ustedes, para todas las personas del otro lado de la pantalla. Gran programación en el día de hoy. Mucha información, es verdad, como decía Rauli, tenemos info relacionada a 15 con la continuidad del director técnico Yamela. Gran novedad, novedades sobre Liga Nacional y estas imperdibles finales. Se definirá el campeón el día viernes, vamos a hablar sobre ello. La última parte, visitando clubes en la querida ciudad de Las Termas y también lo relacionado al campus, esta excelente iniciativa impulsada por personajes de nuestro básquetbol santeño. Así que todo esto y mucho más para compartir con ustedes. Sin duda, tenemos gran programa por delante. ¿Estuvieron viendo las finales? ¿Usted? Seguro sí. ¿Usted anda? Andamos por todos lados, sí, andamos por todos lados. Pero viendo un poco de estadística que nos habla mucho del partido y con los antecedentes de los dos partidos en Córdoba, me parece que estaba el caer, ¿no? Que Boca podía dar vuelta a la historia, podía ganar. De hecho, de un 0-2 pasó a un 3-2 y sería histórico que mete el cuarto. Gran mérito, es verdad eso. Sí, 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 ahí tenemos las imágenes. Primero que nada, el calentamiento con lo que fue la canción de La Gloria. Y las imágenes con Mainoldi. Claro. No conozco la procedencia del coco, me parece que puede llegar a ser cordobés o se debe conocer la canción, las canciones, pero la verdad que son una postilla. ¿A usted le gustó? A usted que es muy de cancha. Sí, muy buen tema. Siempre destaco los capangas. Pero preguntale si está en el repertorio del Albo. Creo que no, no la escuché. No, no está, esa no está. Pero escuchá, ¿bancás que Mainoldi siendo un jugador de Boca canta una canción de instituto? Sí, sí. ¿Lo bancás? Lo banco, lo bancás. ¿Vos lo bancás? Sí, ¿por qué no? No, pero no. Es contagioso. Yo no banco eso. En el básquet hay una cosa muy diferente al fútbol. Sí. Los jugadores no se casan con los equipos. Bueno, el caso similar es el de Diego Cávaco con Olímpico, que lo manda al censo de Quilmes. Diego hincha de Quilmes y no festeja. Y no, olvidate, gracias a William. Pero lo cierto es que, entrando de nuevo en el partido, gran marco de público. Creo que son finales, y voy a estar en desacuerdo con un colega como Carlos Altamirano, que son finales, me parece, memorables. Partidos a suplementario. No hay margen mayor a cinco o seis puntos que se sacan durante el partido. Se juegan como las finales, hay algunos cariñosos. A los fares, los del fin de semana. Sí, iguales. Y Boca supo jugar y corregir los errores que había cometido en los dos partidos, en los primeros. Y me parece que ahí es importante que sepa aprovechar sus fortalezas, el pick and roll, que tanto lo ha lastimado a Kimsa, lo ha sabido jugar bien. Y contrarrestar también el poderio de instituto, con Pomare, con jugadores como Leandro Bildosa de la base, Lugarini. La verdad que sí. Es por eso que el elenco Ceneice va a tener la posibilidad de liquidar la serie el día viernes en su casa, ante su gente, de hecho de no conseguirlo. El próximo juego será el lunes, partido definitorio. Pero veremos si aprovecha la localidad el Ceneice, que los dos partidos, dicho sea de paso, va a ser en el Valle de la Rivera. Así que expectantes, todo listo para Boca Junior, que prepara una fiesta seguramente. Para mí que lo tienen que liquidar el día viernes. Y de hecho el quinto partido, el que estamos viendo, era el partido a ganar para Boca. Sí. Porque era la única chance que tenía de poder definirlo en su cancha. Claro. De no ganar en la Bombonerita, va a tener que volver la cosa a Córdoba. Entonces, es una cuestión difícil. Y en la última oportunidad que jugaron en la Bombonerita, presencia especial en el Luis Conde, con la presencia de Luis Fezcola, que se ha ido a ver a las finales, así que lindo detalle. Lindo detalle. También en el cuarto partido, en donde Boca empata la serie, la Televisión Nacional le hacía una entrevista a Marcos Mata, muy emocionado. Se está viviendo así. Son finales muy emotivas. Son partidos muy cerrados, equipos muy parejos. Y me parece que es importante para Boca, porque lo viene buscando en la temporada pasada, quedarse con este título, porque es el premio al esfuerzo de muchos jugadores experimentados, que quizás están viviendo en sus últimos finales. Y que buscan su revancha personal. Tal vez el caso de Leo Schallmann, Marcos Mata también, por ejemplo, en Boca muy constante, que detener el título sería muy merecedor. A ver, yendo un poco atrás en el tiempo, antes de la gestión de Juan Román Riquelme, bajo la presidencia del Club Atlético Boca Junior, el anterior presidente, Daniel Angelisi, consideraba que el básquet debería considerarlo en el Boca como amateur. Es así. Y hoy por hoy están en una nueva final, con una campaña realmente notable. Y al borde, nada más y nada menos, de ser campeón. Buen detalle. No solamente el básquet, sino que todos los deportes fuera del fútbol había declarado una entrevista al expresidente. Así que... Honestamente, desconozco cómo es el manejo del básquet en Boca. Estimo que debe tener su propio alineamiento, su propia cabeza en cuanto a lo dirigencial. Pero que Boca esté demostrando y juegue a cancha llena y que compita también de manera internacional, me parece que para seguir apostando al básquet. No sé en otras ramas, pero al menos Boca en la Liga Nacional es un equipo histórico. El último campeonato ha sido hace muchísimos años y con un equipazo, estaba Sande, estaba Byron Wilson, de Leiva, entre otros. Y me parece que hoy volver a ganar algo en la Liga Nacional, en una larga y durísima Liga Nacional, es loable para una institución que, bueno, tiene más miramientos hacia el fútbol que hacia otros deportes. Sí, sin dudas. Qué bueno lo de los Vildosa, ¿no? Sí, el duelo de Vildosa. Creo que son primos. Bueno, ¿y yo te iba a preguntar? Creo que son primos. Lo voy a chequear. En algún momento he escuchado que eran primos. Un José Vildosa que venía de un bajo porcentaje en triples y que en este quinto partido clavó 7 de 10. Es monstruoso. El récord lo tiene Juan Espíl con 8 en un partido. Hablamos de manos calientes, ¿no? Sí, sin dudas. ¿Usted qué opina de los primos? Gran nivel de los dos, tanto de José como de jugador de instituto, de Leandro. La verdad que gran nivel no hemos padecido a los equipos santeños, así que cómo olvidarlo, ¿no? Sí, los dos los padecieron, ¿no? Son buenos bases. A los dos Vildosa. Son distintos. Creo que pueden jugar juntos también. José de Escolta y Leandro como director de orquesta. Me parece un base. He tenido la posibilidad de verlo siendo cadete en un regional que ha jugado aquí contra Santiago. Estaba el Tucu Gramajo también. Ese día el Tucu Gramajo clavó 6 triples. En Santiago estaba Tortuga, por ejemplo. Y Vildosa maneja todo desde chico, tiene ese temperamento y ese estilo de juego. Maneja, es el base armador tradicional. Te maneja todo. Te dice corta, vos venís, haces la cortina. Y la verdad que es una pesadilla para cualquiera. Y además temperamental. No importa el tamaño. Me acuerdo que a Romano me hizo un pechazo que cualquiera se hubiera escudado, ¿no? Él va al frente y me parece que es un jugador que hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Recuerdan algún caso así de familias disputando una final en el básquet? Y finales tendríamos que empezar a rememorar principalmente hermanos, primos que puedan haber jugado. Quizá los milanesios puede haber sido en algún momento. Me agarró con... Bueno, no pasa nada. Lo vamos a ver igual. Para el próximo programa le vamos a ver. Sí. Hermanos o parientes que hayan disputado alguna final. Es un buen ítem, ¿no? ¿Usted sigue con ganas de que gane Boca? Que gane en afiado. Sí, me parece que lo tiene que liquidar Boca. ¿Usted sigue con ganas de lo mismo? También, también. Más allá de ser... Más allá de ser River, sí. Voy a usar una frase maradoniana. A ver. Que no se le escape la tortuga, ¿no? Sí. Ah, pensé que iba a usar otra. No, no, no. Que no se le escape la tortuga. Maradona, ya no sé lo monumental. Sí, no, no. Pensé que iba a usar. Claro, estamos por decir, por favor. No, no, no. No, no, no. Saquelo del aire. Bueno, la final será el viernes, donde Boca se puede consagrar, como decía, en la bombonera ante su gente. Bueno, la verdad es que volvieron a Teicexpor 1, ¿no? Sí. La verdad que sí. Después de Copa América, vuelven a la televisación a Teicexpor tradicional. La verdad que sí. Sí, tenemos que dar vuelta a la página. No nos vamos muy lejos. No, no nos vamos muy lejos. Es una muy buena noticia. Sí. Porque se barajaba la posibilidad, incluso ustedes hablaban de alguna propuesta que venía del exterior, para el querido Leandro Ramela, quien pasó por nuestro querido plató. Allí habló con los protagonistas, que después nuestro compañero querido subió ahí una historia muy interesante. No hay que olvidarse las grandes notas que hemos tenido en esta temporada. Sí, sin dudas. Sin dudas. Nosotros vamos a hacer un ranking de las mejores notas, ¿no? Y algún programa, acá para algún juego nos vengamos. Sí. Hacemos algún compilado. Sí, sí, sí. No, no. ¿Qué dice Pauletti? ¿Está de acuerdo? Sí, me confirma. Yo creo que lo mejor que podría haber hecho Kimsa es quedarse con el encargado en jefe del básquet de la Liga Nacional. Firma por dos temporadas y es una gran noticia. A partir de ahí puede empezar el armado porque están las fechas de la Básquetbol Champions League, perdón, de la Copa de Clubes, Mundial de Clubes, que la próxima semana vamos a estar hablando un poquito de los rivales, que le va a tocar a Kimsa y también creo que a partir de ahí ya teniendo el entrenador principal empezar a ver presupuesto, que es lo que todos están viendo, todos los equipos de Liga Nacional, con qué jugadores puede contar, creo que ninguno tiene contrato, con qué jugadores puede contar, qué refuerzos puede traer y empezar a barajar el Kimsa 2024-2025. ¿Sabes qué? Porque creo, por información que tengo, la continuidad de Brandon Robinson me parece que no va a ser. Y va a estar difícil. Hay que decir una cosa, en promedio y no metiéndome en la billetera de nadie, pero hay jugadores que están pidiendo, no solo en Kimsa, hablo en la Liga Nacional en general, que hemos tenido la posibilidad de hablar con varios periodistas que están muy metidos en los clubes. Entonces, los jugadores están pidiendo un aumento más o menos de un 40% con respecto a lo que venían ganando de la temporada que acaba de terminar. Hay que ser un poco futurista con la situación económica del país, ver si están las condiciones dadas para poder dar ese pase económico. Muchos cobran en dólares, los que han tenido la posibilidad de poder ser cotizados internacionalmente, de haber tenido trayectoria afuera. No va a ser un mercado fácil, creo que muchos jugadores se van a ir afuera y hay que empezar a rearmarse con lo que queda y con lo que se puede llegar a rescatar de otras ligas, de otras categorías. Entonces, estamos poniendo un panorama, no hablo solamente de Kimsa, hablo de Liga Nacional en general, en donde va a estar difícil económicamente. Sí. ¿Usted qué dice? La verdad que sí. Muy buena noticia, de hecho, de abrochar a la cabeza principal de este Kimsa, como lo de Leandro Ramela, hasta el 2026. El contrato continuará con dos temporadas más. Es algo muy interesante esto de los aumentos, de la petición de los jugadores, el mercado del pase que está muy agitado, muy apretado. Bueno, veremos quiénes continúan. Todavía no hay novedades, más allá de las dadas de Leandro Ramela, los demás jugadores de Kimsa no tienen contrato, seguirá conociendo con el pasado dos días, porque en septiembre está aquí a la vuelta, allá del mes. En la banda también no tenemos muchas novedades, sabemos que Alex Negrete está con contrato, eso sí, pero no garantiza la continuidad. Eso hay que aclarar, que tengas contrato no garantiza que puedas continuar. Siempre puede haber una interrupción del contrato para irse a otro club, pero bueno, hay que poner la moneda arriba, si te quieres decir. Sí, claro, que muchas veces ha pasado, que muchas veces ha pasado. Con respecto a la dirección técnica del ciclista olímpico, hay varias opciones, hay varios nombres, pero lo primordial sería que continúe Esteban Gatti, el director técnico actual. También tendremos novedades, vamos a adelantar un poquito sobre la continuidad del presidente Oscar Ledesma, que no va a continuar, no va a continuar, esto se está hablando, ya es un hecho, es una bomba. En agosto, de hecho, es la asamblea dirigencial del ciclista olímpico donde van a empezar a tomar viralización estas noticias que adelantamos, pero desde ya es un hecho de que Oscar Ledesma no va a continuar con la presidencia del ciclista olímpico. Bueno, fuerte, fuerte, se vino con todo, Ciro. Lo he dicho despacito, pero bueno, es una novedad, ¿no? Sí. Después de cuántos años también. Bueno, quiero un rumor de Kimsa. Kimsa y pueden venir jugadores de afuera, un argentino, y puede ser Martín Cuello, el loco Cuello, que lo enfrentó a Kimsa jugando para Flamengo, el clásico de Kimsa, y bueno, es una opción, se ha desvinculado del equipo de Brasil, y bueno, siempre Kimsa va a ser una tentación para... Claro. Sobre todo porque presupuestariamente es un equipo mejor. El nombre Alex Negrete no circula por ahí. También hablaban de que había interés de Alex Negrete por ahí en algunos tuits de periodistas nacionales. ¿Qué pasa con Machuca? Machuca hay muchos clubes interesados en Brasil, ¿no? También Romano, con gente uruguaya, con equipos uruguayos. Sabemos lo competitivo que son las ligas allá, muy apasionantes, muy cerca de Uruguay, Nicolás Romano, y Johnny Machuca, muy cerca de Brasil. Sí. Bueno. Bueno, y también, bueno, la semana que viene vamos a ir adelantando un poco de lo que es el mercado de pases. Sí. Hay muchos equipos con técnicos confirmados, con jugadores, alguna columna vertebra confirmada. Caso de Peñarol, que lo tiene casi abrochado a Al Thornton y a Simpson. Están viendo también el tema presupuestario en muchos equipos. Entonces se empieza a armar la liga. Esta es la parte linda, ver qué jugadores pueden venir, empezar también nosotros nuestro trabajo de investigación, de por ahí tener alguna información sobre quiénes pueden formar parte de los equipos santiagueños. Caso independiente también. Bueno, el independiente de la visita nos dijeron que, ojo con el equipo, ya se va a venir la visita independiente, pero ojo. Ah, hay visita. Sí, 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 pero ojo porque se prepara, se arma, ¿no, Ciro? Se prepara con todo. Se arma para la liga argentina. Se prepara para la liga argentina a tener mucho cuidado. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa breve y en instantes quedate ahí porque te vamos a adelantar cosas muy, pero muy importantes. Pausa y ya venimos.